Ella es doña Carmita, meses atrás fue sancionada por un tema relacionado con fauna urbana, pero ahora es una de las personas que decidió pagar la multa con trabajo comunitario en el metro. A mí me sancionaron porque yo tenía mis peritos sin cerramiento, entonces se me salían y se peleaba con los otros perros. Entonces de eso me hicieron una denuncia y por ese motivo estoy aquí haciendo el trabajo comunitario. ¿Cuántas horas tiene que hacer de trabajo? Yo son como 210 a 215 horas. Así como ella, otras ocho personas en su mayoría que fueron sancionadas por Libar en Espacio Público, se acogieron al programa Metro Transforma, una iniciativa que permite que infractores cancelen sus multas a través de trabajo comunitario. Por ejemplo, si alguien ha sido encontrado libando en la calle, si alguien está relacionado con cualquiera de las infracciones que AMC o la Agencia Metropolitana de Control sanciona en superficie, el Metro de Quito será una posibilidad de rehabilitación, de compensar este tema económico, más bien por un proceso de vinculación con la ciudadanía. En el sistema Metro son algunas actividades que se planificaron para que los infractores puedan realizar la vinculación. La una está relacionada con difusión, la otra está con el registro, con el indicarle a la gente cómo se pueden utilizar los validadores, la otra a nivel de andenes, cómo utilizar claramente los andenes, para quién está destinado el uso de ascensores. Cada hora de labor es equivalente a 10 dólares, es así que de acuerdo a la multa que tiene, se puede calcular cuántas horas debería realizar. El infractor puede decidir además si cancelan su totalidad de esta forma. La normativa municipal establece, por ejemplo, infracciones en el espacio público, estamos hablando de elevadores, de gente que está en el trabajo autónomo no regularizado. Estas personas pueden acogerse al trabajo comunitario, evidentemente también aquellas infracciones que se cometen en el Metro de Quito. Este programa es uno de los que ofrecerá la denominada Escuela Metro, la misma que en marzo está previsto inicie nuevos proyectos, también para quienes quieran realizar trabajo comunitario en este sistema, pero de forma voluntaria.